Hola, bienvenidos a nuestra historia de hoy. La oruga muy hambrienta, escrita por Eric Carle. Él es el autor y escribió la historia. Eric Carle también es el ilustrador. Él hizo todos los dibujos en la historia. Vamos a ver el vocabulario de hoy. Palabras de vocabulario Orruga, una clase de gusanito Capullo, una envoltura de seda que hacen las orugas Palabras traducidas en inglés Orruga, caterpillar Omeo, ate Mariposa, butterfly Vamos a ver de qué se trata nuestra historia. La oruga muy hambrienta, escrita por Eric Carle Bajo la luz de la luna, encima de una hoja, había un huevecillo. Miren la luna, parece que se está sonriendo. ¿Ves la luna en la luna? Es un huevecillo. Un domingo por la mañana, el sol caliente salió. Y ¡pum! Del huevecillo, una oruga pequeñita y muy hambrienta salió. Pero, acuérdate que oruga es una clase de gusanito. Oruga means caterpillar Mira, ahí está el sol Ella empezó a buscar comida El lunes comió y comió y atravesó una manzana Pero todavía tenía hambre Comió, en inglés, means ate El martes comió y comió y atravesó dos peras Pero todavía tenía hambre He was still hungry after eating two pears El miércoles comió y comió y atravesó tres ciruelas Pero todavía tenía hambre ¡Qué mucho come esa oruguita! El jueves comió y comió y atravesó cuatro fresas Pero adivina qué Todavía tenía hambre ¿Qué piensas que el caterpillar comió en este día? ¡That's right! Oranges Five oranges El viernes comió y comió y atravesó cinco naranjas Pero todavía tenía hambre Y adivina qué El sábado se comió un pedazo de pastel de chocolate Un barquillo de helado Un pepino Una rebanada de queso suizo Una rebanada de salami Una paleta Un pedazo de pastel Una salchicha Un panecillo Y un pedazo de sandía ¿Cuál crees tú que le gustó más? ¿Cuál de estas alimentos crees que el caterpillar comió el mejor? Creo que ella comió mucho Yo creo que ella comió demasiado Porque adivina qué Aquella noche tuvo dolor de estómago She ate so much That she got a bellyache that night El día siguiente fue domingo otra vez La oruga se comió una hoja verde buena Y después se sintió mucho mejor Ahora ya no tenía hambre Y ya no era una pequeña oruguita Era una orugota grande y gorda She wasn't a little caterpillar anymore She ate so much She was a big chubby caterpillar now Se construyó una casita Llamada Capullo Arrededor de ella Acuérdate que Capullo Es un enlace de seda Que hacen las orugas Se quedó dentro durante dos semanas Luego mordisquió un hoyo en el capullo Y salió a empujones Y... ¿Qué crees que va a suceder Cuando salga la oruga de su capullo? The butterfly Stayed inside her chrysalis That she made out of silk For two whole weeks What do you think happened When she came out? Ella empujó Y empujó Y... Se encontró convertida En una bellísima mariposa She found herself to be A beautiful butterfly ¿Te gustó nuestra historia? Did you like our story? Hasta luego See you later See you later See you later See you later Gracias por ver el video.